En su intento por escapar de elementos de tránsito, el conductor de un tráiler chocó contra una patrulla y cinco vehículos más en la ciudad de León. El aparatoso accidente dejó como saldo a cinco personas lesionadas. El estado de salud de todas es reportado como estable. El choque ocurrió en plena zona centro. El tráiler invadió la zona peatonal e impactó a los vehículos, así como a la fachada de un hotel donde finalmente quedó detenido. De acuerdo al reporte de Protección Civil de León, la tarde de este sábado el tráiler ingresó a la ciudad por el bulevar López Mateos y elementos de tránsito municipal le marcaron el alto a la altura del bulevar Chichimecas. Sin embargo, el conductor continuó a exceso de velocidad y en el cruce de Miguel Alemán, una patrulla de tránsito intentó cerrarle el paso, pero el tráiler invadió el carril contrario e impactó cinco coches, subió a la banqueta y quedó detenido en el hotel El Barón. Pese a que es una centro y a la gran cantidad de personas que justo en ese momento caminaban por el sitio, solo cinco personas resultaron lesionadas. El reporte de Protección Civil indicó que entre los lesionados se encuentra el elemento de tránsito que intentó detener al trailero. Todos los heridos se encuentran estables y fuera de peligro, mientras que el presunto responsable fue detenido por elementos de tránsito municipal.